Estamos sacando victoria ahora Pero la diversión es una victoria en sí Totalmente, lo importante no es ganar, es competir Es filosófico Si no ganamos ahora, nos mato No ocurren contracts En 6 minutos, claro, ¿ves? En 6 minutos se reinician los Daily Challenge Entonces si nos quedamos Podemos seguir destrabando cosas ¿Quién? Si Sin dormir Creo que nunca vinimos acá Yo creo que este es el lugar, es el mejor para poder holdear tranquilo ¿Querés ganar? No Hay que cubrir la buena posición Lo único que tengo es un sorongo, boludo Un puto arrapa Che, no hay nadie en el techo de prisión ¿Quieren ir? ¿Pero? ¿Cómo se? Que viene ahí Bueno, dale Porque no te voy a decir porque no nos quedamos en el techo de acá Pero bueno Vueles, no hay porque te... ¿Cómo? ¿Cómo mierda subís? Por las escaleras Por las escaleras Y no las veo ya Por rosa Ah, vos estuviste acá, ahí está arriba del paro, ¿cómo hiciste? Claro, ahí en el techo Bueno, ya sé cómo subí ahí Me asustaron, boludo No, no, listo, ya está Ya está No, pero elijamos donde vamos a ir, boludo No, ya está, ya está, vamos con usted Vamos con usted No, 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 pero ahí está bien No, pero... ¿Por qué te fuiste? Porque están la mayoría... Es igual la mayoría, yo soy así Vale, muy bien ¿Pero vamos al faro? ¿Vamos al faro? ¿Vamos al faro? No sé, ustedes ya están... ¿Faro? Están acá Yo lo sigo, yo lo sigo Ya Yo tengo fe en que si lo sigo va a funcionar Yo tengo fe... Escucho gente hablando Son las voces, no les prestes atención Las voces del norte Ahí están para allá No sé, yo estoy ya medio acá, estoy muy cansado, chico O sea, me estoy dando cuenta de tu corriente ¿Vamos, prisión abajo? Estoy corriendo un lado al otro, no sé qué estoy haciendo yo Síganme, síganme los buenos ¿A dónde está abajo? ¿A dónde está abajo? ¿Algo nos va a caer o no? No sé a dónde estamos yendo, Milton, perdóname, decime un lugar ¿Acá? Un nombre Ah, verde, verde Verde, dale, ahí voy ¿Dónde está el verde? Donde está la mina marcada Tira una vez Ok, parece que está vacío, parece A ver Sí Bueno ¿Está subiendo arriba? Yo tengo fe que todo va a cambiar No, no, estaba luteando así rápido Como dijeron que no había nadie Parece, no sé, tiró un ave y no apareció nadie Bueno, asumo que no hay nadie Tenemos que encontrar un bystation portátil Tengo fe que todo va a cambiar Tengo fe que todo va a cambiar Se está acercando la agenda Nico Me parece que está finito para allá ¿Qué? Pásame mis balas de sniper Uh, mira, encontré mi helado ¡Qué bien! ¡Maravilloso! Te paso mi MSW si querés Ahí está, porque me quedé con el amor Yo también, yo tengo una de... TG de la... Tengo un U, A, B ¡U, alto! ¡Rifle! Creo que era de tool-out Bueno, estamos en el segundo piso, eh No sé si... Hola Nico, Fran Agarralo, Nico ¿Qué agarro? Bueno, ahora Acá hay una buena arma Ahí hay... Acá hay una S... 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 ¿Todos el techo? Uy! ¿A dónde vamos? Ahí quiero tragar otra drill, charge Y agarro masquito Y... Dejo esta, me doy una Pulemon Y... No sé qué otras porongas Tengo una U, A, B, también, si quieren ¿Alguna le falta más cara de gas? A mi me falta Ahí tenés una Ok Y se me buggeó el arma que tenía que agarrar la concha de este juego Acá tiene un escándalo golpeado Sí, poronga, boludo, ¿en serio? Claro, la estaba separando para agarrarla después de cambiar varias Me llevo el... Eh, encontré la caja de placa Bien, vale, digo Ah, te avisa lo que te da ¿La espada de ese arma? ¿No es padre? Claro Bueno, necesito un... Yo igual ya tengo armas buenas, pero... Tengo un A-Track, un Drone Si vamos al techo, un potillo Drone y verá dónde está la gente No, no pasa porque te dé armas buenas Pasa porque te dé otras cosas, qué sé yo Ponele otro self revive y otro drill charge Y otro mosquito Tiro la volcar, no la quiero Un poquito afuera, muchachos, para ver... ¿Segui, gente? ¿Vamos al techo o no? ¿Vamos al techo? ¿Alguien lleves el mosquito? Puede salir No, yo tengo uno y hay otro Ah, y acá hay otro... Hola, cuba Agarre uno a este otro y un self revive Sí, me llevo un portable radar Ande, en vez de... ¿Vamos al techo? Vamos, espérate, el techo Pará, juntos, juntos No, bien, y tal, ya está el techo Vamos para allá Eh, 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 ¿por dónde estaba el techo? Por acá, por afuera Va, o podés ir por la escalera también No, está bien Por acá es más cómodo por acá Tenemos 21, boludo ¿Por qué no tenemos un bystation portátil? A ver si por acá hay un bystation portátil ¿Aca hay un bystation portátil? Sí, bystation portátil Comprámonos el odal, si quiere Sí, sí, vamos, vamos, vamos Bueno, tirá al techo Ya lo tiré, ya lo tiré Dejó la plata acá Qué calidad, boludo No fue Igual no sé si quedarme con estas cosas Hay gente, hay gente ¿Qué significa que hay gente? Ahí lo vi, sí, pero ya es tarde No tiene el radar, chicos Es terrible, brudo Me falta plata, me falta plata No sé para dónde ir, boludo Bueno, igual medio que lo ves veniendo Ahí tiré, tiré el UAV Lo tiraron justo en el bystation, les sirvieron Bueno, yo lo tiré más atrás Sí, por eso que se imaginaron que íbamos a ¿Qué tiré? Mira más ese mortero, boludo Encima son larguísimos Buah, tiraron un UAV Guarda, guarda, viste que estás muy cerca Guarda, guarda, viste que te viene gente de afuera Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Si, yo había dejado el de escalera, mina, mina Si, yo había dejado el de escalera, mina, mina Mod, modo SWAT, tira ¿Hay un mosquito ahí? Sí Uy, boludo, cuando estaba tirando el mosquito Ahí la, la unió Vamos, ahora sí Dale, vamos, todos juntos, todos juntos No, me pegó el air strike Vayan, vayan, vayan Acá es Ah No sé si es más, boludo Me tiró Team Wipe, pero Me queda la danza Ahí me tiró triple baja ¿Sabes? Y bueno, si no estoy yo para bajar el último Ay, me equivoqué, lo da Para, para, no terminen de agarrarlo, dejen Bueno, alguno no agarró Porque así lo agarra Nacho si vuelves Igual Nacho lo manda después Porque la La máquina dice que lo hace Cómo se, cómo se comieron la mina que había dejado Decime que alguno tiene un arma buena de corto HRM9 Acá hay una banda HRM9, estaba andando a HRM9 Es mi arma, eh, guarda No, está lleno, está lleno, hay 50 Eh, tirate Oh, listo, ahí está Acá tengo un precision Me agarró una máscara yo Acá hay otra máscara Che, el modo SWAT no les... Se les... Se les rompió ¿Qué pasa? Se comieron justo la mina Yo había dejado una mina de abajo Viste la que le frena ¿Te molesta? Modo SWAT Modo SWAT Y se... Modo SWAT Y yo desentrado gritando Posta Ay, no tengo... No tengo el audio de los tipos Ahora, después lo tengo que configurar Bueno, me cambio... Che, tenemos una STAGE Así que... ¿Se puede jugar? ¿Se preparo? No Me agarré la... Una de... La que es la nueva meta Y la STRIKER Le chorré a uno y la STRIKER Y la dejé Jajaja Eh... Tenemos 3 LUCAS ¿Qué se puede comprar por 3 LUCAS? Ahí Faisel No, sí, ahí Faisel Aprovechá ahora, toma No, pero este me parece que no... Sí, pará Pará, pará Pará, pará Comprá caja de balas Así podemos poner minas Yo tengo, yo tengo, yo tengo Yo tengo ya minas Yo tengo todo Yo tengo restock de minas Pará, pará, la plata ¿Dónde está? Escuchame, John D Poner las minas Ya tiene toda ayuda mía Sí, Fernet y... Fran No, no me alcanza Sí, eso tengo Bueno, ya está Dale Tomá, tomá, tomá Ya está, ya está Ya se termina Oh... Escuché gente Escuchen, pará Tenemos que llegar al fondo Tira un radar si querés Y... A ver si puedo minas en el fondo, ¿no? Che, agarro un UAV que dejaran tirado Pero no se puede hacer aquí Tira el radar Tira el radar De dos O sea, yo puedo tirar las minas a usted todo el tiempo Y no estamos limitados a solo dos Claro, sí Porque nosotros podemos tirar más minas No, pero si yo te tiro dos minas Por ejemplo, igual las pones Tiro el resto y tiro dos más Claro Empego una de las minas Es mejor hacer eso A ver, la dejé como anda Uy, qué manera de sacar daña acá Che, hay otro cluster acá Alguno va a agarrar un mortero ¿Qué tiro de un misil? Uy Uy, qué hijo de puta lo que me pegó Guarda que pegan Che, ¿me escucharon? Ahí agarró ese Ahí No, Nico, ¿qué? No, estaba buscando el rastro Perdón Que hay un cluster acá Sí, ahí lo agarró, ahí lo agarró ¿Tenía uno o no? Acá hay otra máscara Yo ya tengo No, no, no sueño nada Que esta es la que van a matar No le tiro ¡Ay, no cayó! Se metió en las torres Uy, nos tiraron un mortero Odio a los morteros Odio a los morteros ¿Por dónde nos tiraron? ¿Aguien sabe? Ok Los odio que no te muestre Ay, no le pude tirar, boludo ¿Qué? 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 ¿Todo? Hay uno de acá, está acá Hay uno de acá en el bi-station de acá Uy, levantó uno Le tiré la distancia No lo pude Para que ahora cuando caiga Cuando caiga Uy, se metió... Se metió adentro Ay, hijo de puta Se llegó a meter adentro Uy, ahora que nos cayó alguien por arriba Ok, para ¿Dónde tenemos te ir? No sé si la posiciono ya las... No, lo próximo es ir ahí, a Rosa Otra vez, mortero, boludo, me meto acá adentro Vamos a meternos acá y pasa el mortero y saltamos a Rosa Escuchame, pero tenemos todos más caracos, ¿vieron o no? Sí Bueno, vamos directo a Rosa, dale Ganemos la posición ahora, vamos Dale ¿Entré? No estuvo mal Ahí está Está allá Uh, boludo, ¿con qué me tiró? Para, para, no, 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 para La HR Boludo No volés, uh, la concha del pato Espera, quedame, volvís un segundo Se comió la mina No pará de tirar minas, boludo Vamos a tener que salir de acá, eh Sí, aguantá que tenemos más caras No está Bien, cuida, ahora sí Pará, 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 pará Pará, pará Pará, no, pará No, es un camincase, boludo Pero no me puedo quedar solo ahí parado en el medio del... Ya tenemos todo, boludo Está bien, boludo, pero no puedo quedarme aquí ¿Me están viendo? Sí, pero no sé de dónde, boludo De ahí arriba Ah, el de arriba, arriba, arriba No le tires, no le tires A concentrarte los de abajo Bueno, o sea Tienes uno acá ¿Me cacho? ¿Qué pasó? Con frenes, con frenes, con frenes Vamos, con frenes Los tres juntos Para, far, después Para, para, para Porque volví, no sé qué pasó No puedo hacer nada Estás adentro de un humo No sé qué hacer, cabrón Uff, boludo Un classo Están tirando mortero, boludo Ok, hay uno, ahí guarda Milton, Milton, ahí tenés uno, eh Sí Está adentro, ¿qué vas? Ahí lo maté, listo Está atrás, atrás, atrás Acá Lo tengo atrás, lo tengo atrás Lo vi por acá Acá, 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 acá No, ahí, ahí, ahí Lo maté, lo maté Ahí está en el buy station, boludo No paran de caer Para, boludo Se le buggeó, boludo Acá, ahí está Ahí está Boludo, alto, lagazo Para, para, para Quedan dos, quedan dos, quedan dos ¿En el cielo? Hay uno en el cielo Listo Listo Tomate Bien, al fin La de la noche La concha del pato Hijos de puta Sí, boludo Me saca años de vida este juego Ahí cambia la DG Che, es buena la nueva meta de ese Acá estabas usando la mía ¿Esa la tuya? ¿La DG se multiplico? Ah, no sabía Y tenías la METIC En la de puta Sí, obvio Dos puestos de la tarde, caradura Ya era hora, chico Ahora puedo dormir tranquilo Volv a menos mal que la LULTI Mi arma es negra Mi arma es negra Ahora, ¿por qué vuelve? Ahora hay mucho daño No se Hubo servo de una bengala No, hubo servo de una bengala No hubo servo de una bengala Ah, bien Bien ahí Bien ahí Bien ahí No, me mató que estábamos en la altura, en la montaña Estaban todos abajo y lo veo Farnet corriendo y tirando Haciendo las cartas Y fue me Me sacas años de vida ¿Cuántos más tengo, muchachos? Estuve on fire en esto Que no aparece 7-4 ahí Segundo yo atrás Bien ahí ¿Cuántos más tengo, muchachos? Compró los tres, ¿no? El que cayó El último El que quedaba vivo Y compró todo Sí, compró todo Por eso Compró los